¡Suscríbete al canal! 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 ¡Métale! ¡Métale! ¡Arranca, arranca! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. Sí, ¿qué haces, Coco? Sí, está acá conmigo, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Pero está bien? Bueno, bueno, listo, ahora vamos para allá. Chau. ¿Qué pasó? Vale, se la están llevando al hospital. ¿Qué? Lola, un poco más despacio nos puede decir, ¿no? No, 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 no. Vamos caminando, parece que vamos caminando. Pablo, por favor, estamos todos nerviosos. Sí, escúchame, Roberto, esta chica está delirando. Sí, ya sé. Se le ocurrió llamar a un médico. Ah, no, pero Lola, mejor ni me habla de ese tema, diez médicos, amé, y ninguno vino, todos se negaron a venir, porque resulta que ahora la entidad le debe dos veces de prestación a la obra social. ¿Todo por culpa de quién? ¿Todo por culpa de quién? De Gisermo Carmona. Cuidado, cuidado. Pero usted... No, me ponen adiós a Roberto, no, no, está bien. ¡Parao! ¡Parao con la cocina, no, aquí está mi sobrina enferma! ¡Alego yo! No, no, aquí está. La puerta atrapada. ¿Qué pasa? No sé, este, está delirando de... ¿Qué sé? ¿Vos con el cimbronazo también? Está delirando de fiebre, Roberto, delira, doble, doble en la esquina, por favor, vamos a la manejar. ¿No la manejar mal? Sí, sí, manejo mal. Ya lo sabes. Bueno, está solo deliria entonces. ¿Y una vez, alguna vez, yo me tiraba de un paracaídas? En la esquina, en la esquina. Están los médicos de mi confianza, Roberto. Así que a la clínica Santaleda, vaya. Sí. ¿Eh? Y con un sapo que fuma. Sí, sí, un sapo que fuma. Bueno, 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 déjame, déjame, déjame. Sí, Leonardo. Sí, ¡eh, pará! Es que no puede pasar, cacho, por favor. ¿Cómo que no voy a pasar? Me tienes que escuchar, Carmona, ¿me entiendes? Yo voy a pasar, ¿cómo que no? Pero el señor está en una reunión ahora, entiendo, por favor. No, señor, no entiendo nada. La odontología no funciona. ¿Sabes por qué? Porque necesito la prótesis. Y si yo no tengo la prótesis, no puedo tocar el pito. Y si no puedo tocar el pito, no puedo dirigirme, ¿entiendes? Por favor, se calma. ¿Qué me voy a calmar, señorita? Al final, ¿sabes qué? ¡Sánchez tenía razón! ¡Tenía razón, Sánchez! Ahora va a venir el médico, te va a revisar y seguramente te va a dar algo para que te baje la fiebre, ¿vale? ¿Sabes? ¡Rafa! ¿Qué dice? ¿Qué dice de Rafa? ¡Rafa, la cargada! No te digo que está escuchando, está escuchando. Me explota, me explota, me explota, me explota, explota mi corazón. ¿Qué pasó? Ah, hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Sí, de lira de fiebre, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Tuvo algún otro síntoma? No, 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 no creo. No sé, ¿tuvo algún otro síntoma? Vómitos, fotofobia. No, le gusta que le salgan fotos. Sí, ¿qué habla? ¿Nos pueden dejar solos? Sí. Sí, vamos al pasillo. Vamos. No, 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 no. ¿Qué dijo ahora? Rafael. Escándalo, es un escándalo. Dejad de escándalo, no quiero encontrar más. Pero, Florencia, ¿no le dijiste a Corbacho que ese problema del cheque fue un problema del banco y que ya está acreditado? No me dio tiempo, señor. Pero, ¿cómo es la gente? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo, cómo, cómo me enloda sin, sin, sin ninguna reticencia? Lo mismo le pasó a Sánchez. Viene, me hace bardo por lo de la obra social. Si llega a venir algún asociado por ese asunto, por lo de la obra social, le decís que ya está todo solucionado. Sí, señor. Otra cosita. Sí, Florencia. Analia de contaduría dice que el personal está preguntando a qué hora le vamos a pagar los sueldos. Después, Florencia. Después. Permiso. Decime, Guillermo, ¿qué pensás hacer? Eh, Lola, le quería decir, no sabe lo agradecido que estoy. ¿Por? Y porque sí, porque veo cómo es la vida, ¿no? Una de cal, una de arena y... Ay, no, Roberto, no... No, no, es que usted siempre está. Fíjese ahora, ¿no? Pasó lo de Valeria que se me enfermó, pobrecita. Siempre, 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 no, no puedo estar. Y en los momentos claves, ¿no? Parece que me la mandó la adiós, es como mi ángel guardián. No. No, no exagerelo. Igual no me tiene que agradecer nada porque yo estoy segura que usted hubiera hecho lo mismo en mi lugar. Sí, puede ser, puede ser, pero su presencia es mágica, ¿me entiende? ¿Mágica? Sí, sí, yo la veo a usted y me olvido inmediatamente de todo, de todo. De la injusticia, del delincuente de Carmona, ¿no? Perdón que yo lo cite a Carmona, pero es que sabe, uno ha hecho tanto en la vida para que venga un ladrón como este y se lo robe, ¿no? ¿No? Justo, eh... Sí, sí, justo cuando uno va a hacer las cosas, ¿no? No. Atienda, 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 no, atienda. Sí, le, 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 le... Atienda, atienda, atienda. Eh, ah, ah... Está sonando. Está, claro, este, lo que pasa es que justo en este momento... No, 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 yo la espero, yo la espero. Eh, no, discúlpeme. Sí, sí. Dale. Hola. Hola. ¡Ay! Hola. ¡Lola! Sí, sí, soy yo. Mi amor, estoy en un problema serio. Necesito tu ayuda. Son amores. Son amores. Que vienen y que van. Son amores. Eh, bueno, en todo caso, nos vemos y hablamos después. ¿Qué te parece? Otro. Chao. Bueno. ¿Listo? Seguí acá. Sí, sí. Eh, ¿en qué estábamos? Estábamos en Valeria, que yo le agradecía todo el gesto que tuvo. Ah, eh, no, y claro, usted me decía eso y yo le decía que no tenía que agradecerme nada, que ya estaba, que por suerte había pasado así. Sí, bueno, pero que usted hace mucho por mí, ¿me entiende? No, lo voy a agradecérselo. No. Porque si no, ¿sabe qué pasa? Si no fuera por Carmona, ¿qué pasó? Usted perdona que yo me la agarre con usted, pero Carmona a mí me saca, me saca. No, no, usted no se la agarra conmigo, se la agarra con Carmona. Sí, sí, pero lo descargo a Carmona. Lo que pasa es que siempre se agarra con Carmona cuando yo estoy... No, siempre me... Está bien. Usted no me va a creer, no me va a creer, pero usted es la única que me hace olvidar a Carmona. Eh, bueno, eh... Olvídese de Carmona, ¿no? Eh, Lola, Lola. Eh, ¿qué? Usted y yo nos debemos una charla. Eh... ¿Cómo una charla? No entiendo, estamos charlando. Claro, sí, pero usted... Bajito, bajito. Usted no me contestó la carta que yo le mandé de la cárcel. Ah, eh... Claro, eh... No, la carta... Yo, yo... Yo la recibí, la, 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 la... La leí a la carta, lo que pasa es que no, no, estaba con... ¿Por qué no me la... No, estoy... Con mucho trabajo estaba, entonces, no, no... No, eh... Ricardo, eh... Justo. Del doctor... Del doctor. El tío de María, de Roberto Sánchez. Sin complicaciones, ¿eh? Ah, bien. Le dimos un antipirético inyectable, ya le bajó la fiebre. Así que puede volver a casa. Perfecto. Pero mucho reposo, ¿eh? Sí, doctor. Sí, sí, quédese tranquilo. Chau, gracias. Gracias, gracias, presidente. Ricardo, eh... Muy amable, eh, eh... Qué... Qué amable, la verdad que es excelente, doctora, que la... La carta. ¿Eh? La carta. ¿La carta de qué? Que usted no me contestó la carta. Ah, no, la carta, no. Sí. Es que justamente le estábamos, este... Eh... ¿Valeria? No, Martín, con que trates no hacemos nada. Tenés que empezar a demostrarme cosas. Oh, Cinto. No, Cinto no, Martín. Madurá de una vez, no puede ser. Bueno, pará, 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 pará. ¿Vos querés que madure? Sí. Bueno, madurar, 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 madurar. Ya, madure, estoy maduro, cómeme todo, cómeme. No, ¿ves, ves, ves, Martín? No, no te creo. Bueno, está bien, está bien, está bien, te lo prometo. Te lo prometo, voy a madurar. Voy a madurar, ¿eh? Te lo juro. ¿No creés? Yo voy a comprar unos chicles, ¿me esperás en el hall? Bueno, apurate. Sí. ¡Tamián! Doctor. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien. ¿Podemos hablar un segundo? Decime. No te quiero molestar y quiero disculparme realmente por cómo me comporté hoy con vos. Ajá. Porque hablé por María y yo sé que estuve mal. Realmente sé que no tengo por qué hablar por las otras personas. Me adelanté los hechos y quiero que, si podés, que no tomes en cuenta mis palabras. Bueno, no te preocupes porque no te tomo en cuenta. Además, María decide si se queda o si se va. Lo que vos me digas me entra por un oído y me sale por el otro. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, me parece que tenés que tener cuidadito porque lo que yo digo es ley. A mí María me hace mucho caso. Bueno. Yo digo no y es no. Está bien, discúlpame. Yo tengo muchas cosas que hacer. No, 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 no. Vení, 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 vení para acá. Vení para acá, cancherito. Cancherito. A mí me vas a escuchar porque yo todavía no terminé de hablar. ¿Está? Pero yo sí. Pero yo sí. Ok. ¿Vos me querías pedir disculpas? Disculpas aceptadas. ¿Ya va? Listo. Chao. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. 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 ¿Qué te pasa, flaco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es esto? ¿Sabés cuánto doctorcito me comí? ¿Qué te pasa, Martín? Lo quise amenazar. ¿Cuánto doctorcito me comí? No era, ¿no? Palo, palo, escucha. Palo. ¿Qué? ¿Vos qué me conocés así de que naciste casi? ¿Soy inmaduro? ¿Qué, vos? ¡No! ¡No! ¿Qué te dijo inmaduro? ¡Pero estúpido! No, boludo, no me cargué. Decime la verdad porque estoy preocupado. ¿Soy inmaduro o no? Contéstame. Dejame pensar. A ver. No, pero después me contestás. Oh, mi amor, ya estaba yendo. Estábamos hablando de unos negocios que íbamos a poner en Capitán Gómez con curtiembres y... No, mentira. ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡No, mentira! Es que... Vale, vale. Vale, ¿qué pasa? Chiquita, ¿qué... ¿Por qué lloraste? ¿Por qué lloraste? A ver. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Y ahora no. ¿Por qué? Porque... Porque... Él es casado. Y mi tío también. Y yo... Nos enamoramos de... Personas casadas. Perdóname. Porque vos... Sos casada. No, 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 no. Pero no sabes qué feo que es. Porque yo todo el tiempo miento. Y a mí no me gusta mentir. Y miento mal encontrarme con él. Y después él se va a dormir con su mujer en su cama. Y él es feo para mí. Bueno, a veces... Sabes que... A lo mejor vale la pena esperar un poquito. O sea, y... Y tanto dolor es bueno para los dos. Y... Porque, ¿sabes qué? Él también debe sufrir mucho, ¿sabes? Vos sufrís por mi tío. Llegó el remis. Adelante, enfermita. Ay, qué convalecida. Uy, Cocón. Cocudo. Coquilín. Coquito. No, 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 no. Pará. Cocu. Pará. ¿Qué? Pobre Coco. Despertalo bien. Mi vida. Mi amor. Coquito. Coco. Coco. ¿Qué? Así me cuidás la casa. Así me cuidás la casa. Coquito. Coquito. Pará. Acá. Qué pobre eso. Vaya, salude. Despacio. Hola, Vale. Yo no tengo que cuidar la casa, estúpido. Estoy durmiendo. Que la cuide Wilson para que le paga. ¿Cómo estás vos? Estoy re bien. Por momentos me amareo un poquito, pero estoy perfecta. Tenés que hacer reposo. ¿Quién te dijo? Andá acá. Sí, María. Vale, se van a... Se van al cuarto y... Yo preparo algo para comer. Dale, chanellito con cola. Yo. Pablo, 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 Pablo. Tu tío... ¿Mi tío? ¿Tu tío qué? Porque llamó un montón de gente que lo está buscando. ¿Ah, sí? Sí. ¡Aquí! Bueno, pero ¿cuál es el problema? No funciona. Bueno, pero va a funcionar. No, no, no. ¡Por macho! No, no, no. ¡Larga el chocolate! ¡No, no, no! Pero vení para acá, querido. Con la obra social. No puede ser que... Pero que no es... ¿No podemos tranquilizar que la nena está enferma? Por eso no está acá Roberto. ¡Ahora va a venir! ¡Milson, milson! Ay, permiso, don Aldo. ¡Roberto! ¡Ay, hola, Robby! Dichoso los ojos que lo ve. ¿Cómo está la nena? Bien, bien. Sigue, sigue bien. ¿Usted, muchacho? Acá estamos, con un quilombo, che. No hay problema, Roberto. Por favor. El problema es en la obra social. Nosotros fuimos, y todos por una cosa, por otra, al final nos fuimos atendidos. Yo tengo el problema de la prótesis, y el dentista no me atendió. Nada. Tampoco nos atendió lo del laboratorio. ¿Qué hacemos, Roberto? A mí me pasa lo mismo con mi sobrina, ¿eh? Bueno, ¿qué hacemos? Acá, deliberando, no vamos a ganar nada, ¿eh? Vamos a tener que... Tenemos un presidente corrupto. A ver si la entienden. Carmona es un corrupto. Tenemos que ir y darle una elección. ¿Estamos? Sí. Y usted, Roberto, ¿qué propone? ¿Qué hacemos? Si no tiran a mutuar al bombo, va a haber quilombo, salganos, mil bombas. Si no tiran a mutuar al bombo, va a haber quilombo, va a haber quilombo. ¿Qué es lo que pasa, señores? Yo te voy a explicar, Carmona, qué es lo que pasa. Pasa que nos estafaste otra vez, como siempre. Sánchez, cerrá un poco los hicos, ¿eh? Cerrálo vos, Belucci, porque vos sos cómplice de este corrupto. Para vos también hay, ¿eh? Ya te voy a agarrar, ¿eh? ¿Me puedes decir cuál es el motivo del reclamo? Yo se lo voy a explicar. Escucha, tengo el problema de prótesis. No puedo tocar el pito y encima la obra social brilla por su ausencia. No, ustedes definitivamente quieren que yo llame a la comisaría. Vas a quedar en cara otra vez, Sánchez. Con gusto. Con gusto, porque te voy a asesinar, Carmona. Te voy a asesinar. Te lo advertí por teléfono y no me escuchás. Todos los que estamos acá llamamos a la obra social y no nos quieren atender. ¿Eh? Más explicación, querés. Dos meses le deben a los prestadores. Decime algo ahora. No es problema nuestro. ¿Y de quién es, entonces? Fue problema del banco. El cheque fue mandado a término. No lo acreditaron. Espera. Tu dentadura está en la obra social. Ya averigüé. Ahora, el banco me pidió disculpas. ¿Vos me lo vas a pedir? Sí, claro. Perdón. Vamos a tocar acá en esa casa. No tenemos que ir y pedirle disculpas al señor que nos estafó otra vez. Ah, te hace falta algo más. Florencia, préstale el teléfono a alguno de los muchachos y comunicalo con la obra social. Eh, a ver, no sé cuál de los muchachos quiere hablar. Sí, Garavito, andá. Sí, dale, voy. Álvaro, álvaro. ¿Hola? Sí, señorita. Quería saber si es el que es la obra social de la arena, por favor. Yo me tengo que ocupar de cosas importantes para hacer crecer esta entidad. Sí, Garavito, claro. Lo único que le voy a pedir, me voy a permitir darles un consejo. No sigan a este energúmeno como si fuesen así, llevado de las narices. Porque lo único que quieres es hacerse del poder. No, no, no se dejen forrear, muchachos. Vas a tener tu sonrisa nuevamente, querido. Vas a tener tu sonrisa nuevamente, ¿eh? Tenés confianza. Gracias. Permiso, permiso. ¡Sáquen! Atienden normalmente, Roberto. ¿Vos sabés qué? Me dice que era un problema del banco, como decía Carmona. La verdad, no sé si te quedás como el culo. No, 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 tranquilo, Corbacho. Nosotros sabemos distinguir perfectamente entre los promotores del desorden, por un lado, y por el otro lado, los pobres, infelices, engañados como vos. ¿Me das permiso? Pasa. Gracias. Pasa. Este, este... Pero, ¿cómo puede ser? ¿Vos estás seguro de la vista? Sí, ya está, Roberto. Deja, no te hagamos la sangre que después te sube la presión. Yo le pido disculpas. Yo me mandé otra vez, como siempre, porque pensé que era otra de este guacho. Mirá, tranquilo, Roberto. Acá todos sabemos que usted lo hizo por nosotros. Vamos. Los dejamos girando en el vacío, ¿eh, jefe? Ni siquiera eso me causa placer. Yo estoy preocupado. ¿Vos sabés cuál es mi única preocupación? Poder reponer el dinero que sacamos de la caja. Eso es lo único que me importa. ¿Cómo que sacamos de la caja? ¿Qué sacamos? ¿Por qué? No, no, por eso. Porque lo sacamos. El personal quiere cobrar. Y ahí está el problema, porque la plata en la caja no está. No, no, sí, ya sé. ¿Sabés qué? Yo me voy a ir, voy a ver si encuentro alguna solución. ¿Qué te vas? Sí, me voy. Me voy, me voy. Te estoy diciendo que quiero encontrar alguna solución. Te puedo dejar aquí, ¿no? Son mi hombre de confianza. ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno, me voy. Hacete cargo. No, Pablo Lucho, dale. No me dijiste nada al final. Estuviste ahí, me dijiste, te voy a contestar. No me dijiste, sí, Martín, sos inmaduro. No me dijiste, no, Martín, no sos inmaduro. No me dijiste nada. ¿Listo? Sí, Martín, sos inmaduro. No, no, ¿qué? No, porfis. No, porfis, no, 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 no me digas así, un poquito así, un poquito así, un poquito así. No, no, no. ¿Hagamos una cosa? Anotame lo que querés que te diga, te lo digo. Anotamelo, pero no me rompa la bola, ¿viste? ¿Y cómo hago entonces? No sé cómo hacer. ¿Cómo sé qué? ¿Cómo hago? La pierdo. No, no, no. La pierdo, María, para siempre. La pierdo, mamacito, la pierdo. No, te aguanta, loco, si te aguanta es porque te quiere, ¿eh? Si te está aguantando todo, te aguantó lo del casamiento es porque te quiere, Martín. Te quiere. Está claro, obvio que si seguís haciendo idioteces se va a cansar, pero te quiere, loco. Ah, está bien, ¿la verdad? ¿Qué? Tienes una habilidad para hacerme sentir como que fuera una pudredumbre por dentro. ¿Pero qué querés que te diga, Martín? ¿Cómo vas a ir a hablarle a este tipo, Damián, a hablarle por ella? Ya sé, ya está, ya está. Bueno, bueno, por eso. Está bien, no entendiste. No, no, bueno, ya está, ya me dijiste, ya entendí. Disculpa, loco, ¿vas a dejar que te hable? Ya está, me dijiste, ya te entendí, no tenés que decir nada, ya está, tenés razón. Entendí perfectamente, no me tenés que decir más nada. Pablo. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Belucci, ¿para qué te dejé ahí? Y claro, hombre, para que te hagas cargo, para que dé la cara. Bueno, haceme un favor, decile a toda esa gente que no va a cobrar el día de hoy, que va a cobrar el día de mañana. Pero, hombre, te estoy diciendo que mañana va a estar el dinero, dejate joder, caramba. ¿Señor, quiere otro analgésico? Sí, por favor. Bueno, espérenme. ¿Vinca? ¿Sí? ¿Vinca está por ahí? Acá estoy. Ay, cuidado, se me enganchó la cabeza. Ay, qué lomo, yo ya le di todos los medicamentos a este hombre, pero está loco. Hola, hola. Hola, ¿dónde te metiste? En el trabajo me metí. No, 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 ¿sabés? Mi trabajo, mi trabajo fue todo hoy, un desorden, un lío, un caos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Por problema, problema, viste, que yo te dije que te quería contar, viste. Entonces, y encima se me parece Sánchez, Sánchez, con un planteo en la entidad que necesitaba saber de una cosa, que no sé qué, que no sé cuánto, siempre haciendo bardo, siempre sacando réditos políticos, acusándome a mí de corrupto, y al final se descubre que nada, que nada, que nada, que nada, que nada, la culpa la tenía el banco. ¿Qué, qué, qué? Ah, bueno, si la culpa la tenía, está bien, entonces se arregló todo. Se arregló todo, se arregló todo, pero todo... Y lo de la obra social también, se arregló... ¿Cómo sabés lo de la obra social? ¿Eh? ¿Qué? Lo de la obra social, si yo no te dije. ¿Cómo, eh...? Me dijiste, se arregló lo de la obra social, yo no te dije lo de la obra social. Ah, sí, sí, no, 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 sí, no, claro, sí, sí, vos me lo dijiste, me lo acabas de decir, Guillermo, por favor. Yo te dije de la obra social. Estamos teniendo una conversación desde... yo, 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 sí, sí, sí. No, está bien, bueno, me viene con ese problema. No, 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 déjame acordarme, porque vos dijiste, me acusó de corrupto, me acusó de corrupto... Ah, sí, tuve problema, tuve problema, la obra social, el banco, ahí está. La obra social, y el banco, bueno, está bien, bueno, se me pasó. Sí, dijiste eso, no, bueno. No, bueno, no tiene importancia, mira. No tiene importancia, es verdad, ¿qué es lo importante? ¿Qué era de eso que me querías hablar a mí? ¿Por qué no hablamos de...? ¿Sabés qué? Yo quiero hablar, pero yo me doy cuenta que estoy loco. Necesito que me haga efecto la... Sí, la medicación. Sí, me voy a dar una ducha, me relajo bien y hablamos tranquilo. Para decirte algo muy importante, necesito que me ayudes, ¿ok? Sí, 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 por supuesto, Guillermo, este... ¿Y ahora? Sí, ¿qué pasa? Te ha hecho pelota, Guillermo. Anda, eh... Jodido. ¿Me preparaste la tarta de acauciles? Sí, la pido de la esquina. No, no, preparala vos, anda. Hola, la pido de la esquina. Sí, eh... Hola, Carmen, soy yo, no sabés lo que pasó. Ajá. 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 Y bueno, ¿qué tal cosa querés que te diga? Que, ajá, ¿será posible? Y vos le creés a Guillote. Pero y sí, claro, ¿cómo no le voy a creer? Si es mi marido... Bueno, primero es mi marido y después, viste, en esto te doy la razón. Que las brujas que las hay, las hay, viste, porque... Cada vez, cada vez que yo lo nombro a ese que... Bueno, a ese que yo no tengo que nombrar, viste, que vos sabés muy bien, Bueno, a Guillermo le pasa algo, viste, y esto no te lo digo por el tema del problema que le han tirado, ¿eh? Ahora parece que le pasa otra cosa, no sé. ¿Acerca de qué? No, es que el tema es que yo a Sánchez no lo puedo ver más. Bueno, después te llamo. Chao. ¿Qué pasa con Sánchez? ¿Por qué no lo podés ver? Lola. ¿Eh? ¿No vas a contestar? ¿Qué? Digo, ¿por qué decís no lo puedo ver más a Sánchez? ¿Dónde no conocés a Sánchez? ¿Qué dije eso? ¿Dije yo? Yo... ¿Otra vez empezamos con el jueguito? No, 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 no. Te acabás de decir, te acabás de decir. No, no, qué jueguito. No, porque claro, es como un jueguito, viste, porque... ¿De dónde lo conozco yo a Sánchez? Que ya no vas a estar jugando. Pero ¿cómo me podés preguntar una cosa así? Si vos no me lo presentaste vos en la clínica, no me dijiste, ese es Sánchez, ese es Sánchez. Yo dije, ah, ¿qué es de Sánchez? Bueno, el día de la clínica... Pero de ahí a no verlo más, no quiero verlo más. ¿Qué que sé? ¿Cómo que no quiero verlo más? ¿Cómo que no sé de qué... No te entiendo. No, 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 que no quiero verlo más, no. No puedo verlo. No, no lo puedo ver. Es otro el matiz, el énfasis. Yo dije, no lo puedo ver, no lo puedo ver. ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Por qué, Guillermo? Por favor, perdiste la memoria, ¿acaso? No, no perdiste la memoria. ¿Por qué no lo puedo ver? Porque ese hombre, viste, te trae problemas, te trae angustia, todo lo... ¿Sabés qué, Guillermo? Además, no estamos cumpliendo con nuestra promesa. ¿Qué habíamos dicho? No hablemos más de Sánchez. No hablemos más de Sánchez. Estamos hablando... No, tenés razón. ¿Qué? ¿Qué te voy a decir? Que tenés toda la razón. Bueno, pero es que lo que pasa es que yo quiero que estés bien. Y viste, siempre estamos así. Yo también quiero estar bien. Pero es triste. Ves, ves como vengo, ves como vengo. Claro, pero nos tenemos que tranquilizar los dos. ¿No te parece que tenemos que... Yo te pido, te pido. Yo te pido, perdón. Yo te pido, perdón. No, yo te pido, perdón. No, yo te pido, perdón a vos. No, porque fue todo todo. No, yo te pido, perdón. Bueno, yo te pido, perdón, entonces, este... ¿Qué era eso que es tan importante, no? Porque me dijiste... Me voy a pegar una bucha y después hablamos, pero bueno... ¿Cómo que te da, no sé qué? ¿Qué te da, no sé qué? No, contame, decime, ¿qué pasa? Es bravo. ¿Qué es bravo? No me asustes, ¿qué? Jugué, jugué por plata, jugué mucho más de lo que yo podía. Me metí en una deuda terrible. Ay, Guillermo, no me asustes, ¿qué? No te asustes, pero qué... No te asustes, pero qué... Bueno, y esto yo lo sé, yo lo sé, por eso estoy tan desesperado. Agarro, abro, abro, abro... Las cajas fuertes de la entidad y saqué un dinero... Pensando que lo podía reponer al momento. Y bueno, y era la plata para el sueldo del agente, el personal de hoy. ¿Qué? Hoy tenía que pagar. No, 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 no. No, esperad. Yo fui al banco. Te desconozco. Pará, pero mirá lo que me pasa. Déjame sacar la plata a la gente. No, déjame, déjame explicar, déjame desarrollar, déjame desahogar. Fui al banco. Digo, una chiquera, una chiquera con eso soluciono todo. No me dan chiquera, no me dan hasta qué sé yo cuándo. Yo no puedo sacar de la caja semejante cantidad. Pero, ¿cuánto es? Semejante cantidad, me decime, ¿cuánto? Por ejemplo, como una... Cinco. ¿Cinco qué? Pesos. ¿Cinco pesos? Cinco mil. Sí. Cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos? Yo sé, es un montón. Pero, ¿cómo me podés decir? ¿Cómo me decís cinco mil pesos y le sacas la plata a la gente? Mi amor, necesito que me ayudes. Pero, ¿cómo? Yo no puedo... Por eso quería hablar con vos. Pero no tengo esa plata. Y ya mejor no te puedo ayudar. Yo te voy a decir algo que quizá no te agrade. Que quizá te resulte un poco chocante. Pero yo necesito que vos vayas a la caja de seguridad del banco. Sí. ¿Qué? Quizá que es el collar que yo te regalé cuando vine de Rosario. ¿Te acordás? Ese que yo te regalé que le expliqué esta despesa a Michi. Sí, sí, por favor, no me digas que no. Que yo me enojé tanto y te acordás y te perdoné. Y te perdonó, sí. No, no. Sí. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Es de vida o muerte. Yo necesito ese dinero. Anda al banco y saca el collar. Yo después, cuando tenga la chequera, te lo devuelvo. Lo rescatamos. La, la, la. Está bien, está bien. Está bien, no te pongas nervioso. Yo voy a ir al banco, voy a ir a la caja de seguridad. Y voy a sacar el collar y seguro que vas a tener esa plata. Así que, ¿eh? Te amo. No. Te amo. No. Sí. Sí. Te amo. Bueno. Está listo. Buenas. Basta, basta. ¿Qué es así? Basta, basta. Dale, joven. Basta. Dale. Bueno, un poquito así, por fin. Mirá, mirá. Hola. Hola. ¿Qué haces, Martín, con eso? ¿Qué es mía? Ya sé que es tuya, pero son bastante grandecitos. Y para jugar adentro de este departamento vas a romper algo encima. ¿Eh? Permiso. Eh, perdón. Valeria, ¿cómo estás? Mejor. Bueno. ¿Te pasa algo, tío? Sí, me pasa... Pregúntale a tu abuelo. Él te va a decir. Dale. Cabrón. Tonto, ¿eh? ¿Parecés? Ah, amor. De doce. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Pelotear un poco. Bueno, aquí está. ¿Por qué me tratás así? ¿Sí sabés que te amo? Yo te prometí que iba a cambiar. Sí. Y bueno, voy a cambiar. Ah. ¿Cuándo? Yo sé que me pongo pesado y celoso y... Y soy así maníaco del pelo. Pero te quiero. ¿Ves? Pero te quiero. De verdad te quiero, te amo. Yo también te amo. ¿Sí? Y me das un beso panza. Sí. Bueno, pero así es el beso panza. Así. No, 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 no. No. Así, dale. No me sobran. Así beso. Ahora resulta que Guillote es la víctima de la historia. No. Ve a pena. No, no es la víctima. No es la víctima. Está en un problema serio que es distinto. Es serio lo que le pasa. ¿Problema? Sí, problema. Robó. ¿Hurtó dinero de la entidad? Es un pecado capital. ¿Cómo se llama episcopalmente hablando? Ay, qué sé yo. No sé. Es un mandamiento. No robarás. No estoy de acuerdo con vos. Porque no me parece. Me parece que fue un error de alguien que se equivocó. Eso sí. Ay, yo no puedo creer que lo sigas defendiendo. ¿Cómo lo voy a defender si es mi marido? Es mi marido. Lo voy a defender. Claro, además, él fue muy humano. ¿En serio? En serio, en serio. Vino. Porque vos no estuviste en la conversación que él tuvo conmigo. No, no, no. Bueno, fue muy sincero. Él me explicó. Yo nunca lo vi así a Guillermo. Pero de verdad estaba como angustiado con lo que había hecho. ¿Me entendés? ¿Lloró? Ay, no sé. ¿Qué me estás preguntando? Pero que ahora viene y te dice que pedís la joya. Y sí. La joya que no la tenemos. Ya la empeñaste para darse la carinetita. Bueno, por eso vine a verte. ¿Qué hago? Dame una solución. ¿Qué? Decís. Lo sentás y le decís la verdad. Que Karina te filmó en una plaza besándote con Sánchez. Entonces te estorció lobo, tuviste que vender la joya para pagarle. A ver si te entiende. No, 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 no va. No va, no va. Bueno, entonces decís que te querés poner lolas. ¿Qué tiene que ver? Están como cinco lucas ahora, te digo. Ay, Carmen, no estoy preparada. No, es que me quiero poner yo. No, ¿qué tiene que ver? No me estás solucionando nada. Vengo para verte y no me... No, ¿sabés qué? La culpa la tengo yo. Porque yo tengo que cumplir con la promesa de no ver a Sánchez. Y no puedo, y no puedo. Entonces a Guillermo le pasan las cosas. Bueno, atendé, querés. ¿Por qué no te pones? No, porque digo que te va a cambiar mi vida. No digas pavadas, querés. No, hola. Sí. No, estoy en la puerta del bar. ¡Sánchez! Ya salgo para allá, sí. Chau, chau. Y no, porque estábamos charlando. Claro, sí, se lo dejo acá, ¿no? Sí, la voy a ir. ¿Qué tal, Lola? ¿Qué tal? 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 Bueno, me alegro muchísimo, ¿sabes qué? Bueno, te llamo después entonces. Anda, anda lleno. Permiso, perdón. Averigua. Tengo un día dificilísimo. Al cargo del médico, pregúntá cuánto sí. Sí, bueno, está bien. ¿Qué le pasa? ¿A quién? A Lola. Ah, da problemitas, así cosas de chicas. ¿Conmigo? No, con usted no. Ah, bueno. Está jacar al alquiler, mire. Ay, Sánchez, me falta todavía para que se vea. No, no importa, yo a usted sabe que falta. Ay, no tengo recibo ahora. ¿Qué importa? Después me lo da, después me lo da. Muchas gracias. Bueno, me lo guardo. Bueno, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, macho. Seguro que no fue amigo. No, no es con usted, seguro, seguro. Lo guardaste bien, tené cuidado. Sí, ahí está. No, bueno, no me pongas más nerviosa, mamá. Disimula, disimula. ¿Me podés explicar para qué lo necesitas? Este... Mamá, ya hablamos de ese tema. Es un asunto privado, en cuanto pueda te lo devuelvo. ¿Puedo contar con vos, sí o no? Asunto privado, soy la última en enterarme siempre. Parecería que no soy tu madre. Por supuesto que podés contar conmigo, como siempre. Está, eh... Gracias. Sabés que no es por la plata. ¿Me haces un favor, Belushi, te tranquilizás? Ah, sí. Lola salió temprano para el banco. Iba a sacar una joya de la caja de seguridad. La iba a empeñar. Vamos a tener ese dinero en la entidad. Quedate tranquilo. A ver, yo lo único... Yo espero que... Espero que así sea. Pero va a ser así, va a ser así. Vas a ver, el dinero lo vamos a... Por un día, un día de atraso. Mirá, mirá el escándalo que hace. Vamos para... Esperá un cachito. Hola. Ah, nene, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, Guillermo, bien. ¿Y vos? Bien, bien, ahí. Luchando, luchando. Ya sé por qué me llamaba. Por el pago de la hipoteca. Disculpame, se me pasó. No, Guise. No, no es por eso que te llamo. ¿Y entonces? Mirá, Guillermo, recién se acaba de ir Lola de casa. Y la verdad que estoy un poco preocupada. Por ella y por vos. No te entiendo. ¿Qué querés decir? Eh, mirá, Guillermo, yo sé que sos un hombre muy ocupado. Y que tenés mil cosas en la cabeza. Pero hay algunas que no deberías descuidar. ¿Descuidarlas? Sí. Mirá, Guillermo, con todo cariño. ¿Vos sabés en qué anda tu mujer? Hola, Lachita de Vivita. Salí, salí, salí. ¡Soltame, salí! Menos mal que te diste cuenta que eras un desubicado y un celoso y un limitado, ¿no? Pará, pará. ¿Por qué me olvidás con ese destello de veneno que te sale de los ojos hacia mí? ¿Por qué? Porque después de todo lo que hablamos en tu casa y después de todo lo que me dijiste, te olvidaste de contarme que casi le pegás a Damián. ¡Pero él! ¡Él, Martín! Dejá de mentir, madurá. ¡Ah, claro! Yo tengo la culpa de que él quiso tener un intercambio cultural de palabras conmigo. Sí, él quiso tener un intercambio y por eso me dejó sin trabajo, ¿no? ¡Auch! ¿Estás contento ahora? No, 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 no. Yo, yo, yo voy a, voy a hablar con él, voy a la casa, yo me voy a disculpar, yo voy a arreglar todo, arreglo todo, yo soluciono todo. Yo, 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 todo yo, ¿no? Vos, ¿sabés qué? Por un tiempo quedate muy lejos mío y no te metas. Bueno, yo me quedo lejos. Pero vos decime que me querés. Sí, yo te quiero. Lejos. Bueno, pero me querés. Hola. ¿Vale? Sí. Yo, Rafa. Vine a ver cómo estabas. ¿Puedo subir? No, no, estaban mis hermanos. Acaban de salir tus hermanos, Valeria. Tu tío también salió. Yo estoy acá hace rato, estoy preocupado. Déjame pasar, por favor. Vale. ¿Adrió? Ah, Guillermo. ¿Qué hiciste? ¿A dónde? ¿Vos qué me metiste en un taxi? En la puerta de tu casa te fuiste sin decir agua. ¿Va? Como si yo... Para un poco, Beluche. ¿Qué te tengo que dar explicaciones? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Cartón lleno. ¿Qué pasa, Sánchez? ¿Qué le venís a reclamar al presidente de la entidad esta vez? Nada. Vengo a pedir disculpas. Sé reconocer mis errores. Ah, me parece muy bien. Ah, Guillermo, me olvidaba. Te está tu mujer esperando. Ah, gracias, Sánchez. De Carmona. Yo tengo que pedir disculpas también. No, no, no. Disculpame, disculpame. Pero vas a tener que esperar porque tengo un asunto muy importante. ¿Eh? Espérame. Si tenés paciencia, espérame. Sentado. Ya se lo va. Hola. Hola, hola. Bueno, ya está, ¿eh? Todo solucionado. Ah, cuánto me alegro. Sí, sí. Fui al banco como quedamos y abrí la caja de seguridad y, bueno, saqué el estuche y empeñé el collar. Ah, sí. Sí. ¿Cuánto te agradezco? No, no, no. No me tenés que agradecer nada. Habíamos quedado en eso. Además, este, yo todo esto lo hago porque te quiero, ¿no? Ah, sí. Sí. Así que, bueno, acá está la plata. Si me querés, ¿por qué me mentís? ¿Cómo? Pasé por el banco, abrí la caja de seguridad y encontré el estuche sin el collar. Acabas de decir que te fuiste con el estuche y el collar. Quiero la verdad, Lola. Toda la verdad.